Buenos días, hoy estamos 26 de junio, acá estamos con el maestro Jesús instalando los ñonguitos para las rodajas de madera para el piso de esta salita y así hicimos un poco de mezcla, bueno se barrió un poco el piso se barrió un poco pues, se echó agua para que esté húmedo se ha hecho un poco de mezcla, ya tenemos la mayoría, ya todos los ñongos un poquito de mezcla, ya los tenemos cortados, limpiados le hemos echado preservante de madera, tenemos de varios tamaños todo ese eucalipto que ya está bastante seco y hemos empezado con estas dos piezas centrales las más grandes que teníamos y alrededor se está poniendo las más estamos usando ese nivel láser que nos ha prestado por el gentil auspicio de Martín Carguanina estamos haciéndolo al mismo nivel que el piso acá obviamente después va a ir una lijada y una barnizada así que espero que quede bien y que también les guste el trabajo que estábamos haciendo acá y y Gracias.